Amigos quijoteros, hoy tenemos el nuevo e impactante spot de campaña de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio para las elecciones de octubre. En este video Patricia no se guarda nada y apunta directamente al kirchnerismo. Con el lema Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada, Patricia lanza una fuerte crítica al oficialismo. En sus propias palabras nos propone terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Pero antes no olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir todas las novedades de este canal, el único que hace críticas sobre publicidad. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que les hacen la vida imposible todos los días. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Ponle un like, compártelo con tus amigos y deja tu comentario más abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!